¿Qué es el Ministerio de Economía y Finanzas? 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 ¿Qué es el Ministerio de Economía? ¿Qué es el Ministerio de Economía y Finanzas? 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 Ahora bien, de acuerdo al cronograma actualizado del concurso FI 2023-2, nos encontramos ahora en la etapa de suscripción de convenio. Dentro de esta etapa, como pueden apreciar, entre las actividades destacan la de hoy día, por ejemplo, que corresponde a la capacitación para explicar los requisitos y la documentación obligatoria que las entidades con convenios o propuestas, digo, con propuestas seleccionadas deben preparar y presentar. Y esta capacitación está programada del 15 al 18 de marzo. Como siguiente actividad, tenemos la presentación de documentación obligatoria a través del aplicativo para la firma de convenio. Esto lo deben hacer los responsables de las unidades formuladoras de cada una de las entidades cuya propuesta fue seleccionada. El plazo de presentación es del 19 de marzo al 22 de marzo. Luego, el equipo técnico del FI procederá a la revisión de la documentación obligatoria previa a la firma del convenio. Esto está programado del 21 al 27 de marzo. Luego, en aquellos casos donde la revisión se concluye que hay alguna observación y que es necesario subsanar alguno o algunos de los documentos obligatorios para la firma de convenio, la entidad tendrá la opción de subsanar las observaciones dentro del plazo del 25 de marzo al 1 de abril. No obstante, quisiéramos dejar claramente establecido que en estos casos la entidad tiene la libertad de solicitar una sesión virtual de asistencia técnica para de pronto hacer una revisión previa de la subsanación correspondiente y de esta manera asegurar que el documento presentado esté correctamente formulado y debidamente firmado y sellado. Posterior a ello, tenemos la revisión de la documentación que ha sido subsanada por ustedes a cargo de la Secretaría Técnica para la firma de convenio. Está programado desde el 26 de marzo al 2 de abril. Finalmente, esperando lógicamente que las 43 entidades cumplan con la presentación correcta y adecuada de la documentación obligatoria, del 3 al 8 de abril, está programada la generación de convenios a través del mismo aplicativo. Eso quiere decir que ustedes mismos van a poder generar los convenios correspondientes, darles la revisión de los datos de la autoridad, de la propuesta, de los montos y demás aspectos del contrato y de estar conforme, hacerlo firmar por nuestra autoridad y presentarlo en físico al Ministerio de Economía y Finanzas para que procedamos con la firma de los convenios. Entonces, en esta etapa de suscripción de convenios, esas son las principales actividades en las cuales tanto ustedes como nosotros debemos sumar esfuerzos para lograr este objetivo, que es la suscripción de los convenios. Un objetivo muy importante y no esperemos el último momento porque en el concurso 2023, por ejemplo, hubieron algunas entidades que por motivos que desconocemos, incumplieron con la presentación de estos documentos dentro de los plazos y lamentablemente tuvieron que ser excluidas. Y no concluyeron con la firma de los convenios y por lo tanto tampoco tuvieron las transferencias correspondientes. Entonces, a manera de refresco, los siguientes pasos de acuerdo al anexo número 03, como les decía, ya se cumplió con la publicación de las propuestas seleccionadas. Estamos en el proceso de capacitación para presentación de documentación obligatoria. Luego se nos viene la presentación de documentación obligatoria a través del aplicativo por parte de todas las entidades. Luego la revisión obligatoria a través del aplicativo a cargo de la Secretaría Técnica. Luego viene del 3 al 17 de abril la generación de los convenios y su presentación en físico. Y finalmente, a partir del 23 de abril, se inicia la gestión de transferencia de recursos. Eso es todo de esta primera parte. Adelante, Francis. Continuamos con la capacitación. Le doy la bienvenida a Cecilia Puente. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los participantes de esta capacitación. Continuando con la presentación, vamos a seguir con explicar la documentación obligatoria que deben presentar las entidades que han sido con propuestas seleccionadas para la suscripción de los respectivos convenios. A ver, para iniciar, bueno, ya se hizo la introducción. Vamos a tener o tenemos como resultado que hay 31 entidades de las 43 que van a recibir el financiamiento total. Es decir, que el FIT va a asumir el 100% del monto solicitado. Mientras que dos entidades tienen un cofinanciamiento. Es decir, que tienen que asumir un monto de contrapartida que debe ser asegurado que la municipalidad, en este caso todos son gobiernos locales, asegure que va a poder cubrir este monto de contrapartida. Es un requisito clave, básico, para poder asegurar la sostenibilidad de este proyecto o de esta inversión para la ejecución del convenio. Entonces, un momentito, por favor. Ya, entonces, continuando. Disculpen, permita. Para el caso de las entidades que tengan un 100% de financiamiento, solamente tienen que presentar tres documentos. Que es el acta de consejo municipal, que autoriza la suscripción del convenio al alcalde. El cronograma de desembolso, que es el mismo que presentaron o que registraron al momento de registrar la propuesta. Y el cronograma inicial de ejecución física y financiera, que es el formato 3A o 3B, dependiendo del tipo de propuesta que sea. En el caso del cofinanciamiento, además de estos tres documentos, tienen que presentar los documentos que acreditan justamente la disponibilidad presupuestaria. Llámese para asegurar el monto de la contrapartida, como les expliqué hace unos minutos. A ver, pasamos a la siguiente lámina para un poquito detallar. Precisar que toda la documentación que se les solicita se debe presentar a través del aplicativo informático del concurso FEE 2023. Entonces, ustedes ya tienen su panel, o sea, los participantes que han registrado sus propuestas al concurso tienen un panel donde aparecen sus propuestas. Y en ese panel les va a aparecer la propuesta que resultó seleccionada. Entonces, ahí también va a haber una opción que dice suscripción de convenio. Entonces, van a tener que ingresar, bueno, marcar la propuesta seleccionada, ingresar a la opción de suscripción de convenios, para que puedan, en esa pestaña, registrar justamente los documentos requeridos, ¿no? Siempre dentro de los plazos establecidos, ¿no? Como ya lo mencionaron, de acuerdo al cronograma, terminamos con la capacitación el lunes. Entonces, el día martes 19 ya empieza con, o sea, ya pueden presentar sus documentos obligatorios a partir del 19 de marzo hasta el 22 de marzo. Es decir, no son muchos días, tienen pocos días para poder hacer su presentación de documentos, ¿no? Ya, entonces, el acta de consejo municipal, como les decía, debe establecer claramente el acuerdo adoptado para la autorización de la suscripción del convenio en el marco del concurso FIT 2023-2, el cual debe estar visado en todas sus páginas y suscrita por el alcalde y los regidores. Ya, por favor, no, no, este, tener en cuenta que debe estar claramente establecido la propuesta que está identificándose, ¿no? Para, para el convenio. Probablemente les vayamos a enviar un modelo de acta de consejo. Es más, algunos ya lo están solicitando. Se les va a enviar también al, al, al correo si lo solicitan por el correo FIT arroba mef.go.pe, ¿no? Pero la idea clave es que esté establecido el acuerdo, ¿no? Que le otorgan al alcalde para que firmen el convenio en el marco del concurso FIT. El segundo documento es el cronograma de desembolso. Ahora, este documento solamente lo tienen que generar en el aplicativo. Es decir, dentro de la pestaña en el panel que decíamos que ustedes cargan los documentos, va a aparecerle una opción para descargar justamente este cronograma de desembolso, ¿no? Que contiene la información que ustedes mismos registraron. Cuando registraron la propuesta, pusieron, ¿no? Por ejemplo, en el año 1 voy a pedir que me desembolse un millón, en el año 2, 2 millones, etcétera, ¿no? Entonces, esa información es la misma que van a colocar en, van a descargar y volver a cargar ya debidamente firmado. Por eso dice acá, debe estar impreso, visado en cada página y suscrito, en este caso, por el jefe de la oficina de presupuesto o el que haga sus veces en la entidad, ¿no? Por favor, no estén inventándose documentos porque eso va a ser observado, ¿no? Porque ya nos ha pasado en el concurso anterior que cambiaban los montos a su manera y eso no está correcto, ¿no? O sea, lo que deben solamente es descargar el cronograma, hacerlo firmar por el responsable y cargar ese mismo. Luego, el tercer punto, el cronograma inicial de ejecución física y financiera. Ahora, estos formatos, el formato 3A y B, forman parte de las bases. Entonces, si ustedes se van al comunicado donde se publicaron las bases, están los formatos, están los anexos. Dentro de los formatos se han cargado ahí los, estos formato 3A y formato 3B en versión Excel, ¿no? Editable para que ustedes puedan llenarlo, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación, ¿no? De la programación que tienen prevista respecto a la ejecución de la inversión. Entonces, si bien es cierto, probablemente no sea exacta, ¿no? A lo que se va a realizar. Pero la idea es que este cronograma debe ser consistente con la información que han registrado en el cronograma de desembolso, ¿no? Que ya vimos que ustedes registraron al momento de indicar su propuesta, ¿no? Asimismo, debe ser suscrito este documento por el alcalde y por el responsable de la elaboración del formato. En este caso, dado que todas las propuestas seleccionadas son inversiones, ¿no? Ya sea para elaboración de expediente técnico y ejecución física, sea el proyecto de la IOAR. Entonces, lo recomendable es que sea firmado por responsables de la UEI, ¿no? La unidad ejecutora de inversiones, además del alcalde. Hay que tener en cuenta también dentro del programa de ejecución física y financiera, Ahora, justamente debido a las dudas que podrían tener al respecto el día lunes, va a haber un taller específico sobre cómo llenar este cronograma, ¿no? De ejecución física y financiera, por lo que sí les pedimos que estén atentos y participar del siguiente taller del lunes a las 3 de la tarde para que puedan tener una guía, ¿no? Una orientación de cómo llenar este formato, ¿no? Para evitar observaciones. Bien, estos son los documentos que hemos visto anteriormente. Esos tres documentos son específicamente para las propuestas que tienen el financiamiento total, ¿no? Entonces, como mencionaba al inicio, además de esos tres documentos, las que tienen cofinanciamiento deben de presentar los documentos de disponibilidad presupuestaria. ¿En qué consiste? Primero es el formato 2 de disponibilidad presupuestaria. Y este formato también es generado en el aplicativo, ¿no? Este no, igual, igual que el cronograma no debe ser modificado, ¿no? Este va a ser impreso, visado en cada página y suscrito por el alcalde y el jefe de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces, ¿no? Porque justamente este documento es el que acredita que la entidad va a poder cubrir con los gastos que se han comprometido, ¿no? Con el monto de la contrapartida durante el desarrollo del proyecto. Luego tenemos la resolución de alcalde. Bueno, primero es la nota de modificación presupuestaria, ¿no? Porque con esta nota ustedes indican, ¿no? El jefe de presupuesto hace la modificación presupuestaria justamente que indique que ese monto de contrapartida, ¿no? Está, o sea, ya cuentan con esos recursos, ¿no? En el sistema, ¿no? Debe presentar la nota de modificación presupuestaria en copia simple, en el cual debe verificarse el nombre de la propuesta, el monto de la contrapartida para el primer año, ¿no? Porque si en el caso fueran varios años, en este caso lo que se les exige es que deben indicar el monto de la contrapartida para el primer año que la entidad señaló al momento de registrar su propuesta. Además, debe estar suscrito también por el jefe de la oficina de presupuesto o el que haga sus veces en la entidad. Acá se recomienda, sí, por favor, que cuando decimos el que haga sus veces en la entidad es debido a que entendemos que hay algunas municipalidades que no tienen, ¿no? Normalmente hay municipalidades pequeñas de repente que no tienen una factura de presupuesto como tal, pero tienen una persona que es responsable, ¿no? Del presupuesto. Entonces, esa persona debería firmar y tener un sello o algo que acredite que es la persona responsable del presupuesto, ¿no? Porque también a veces firman, pero no se sabe quién es, no se sabe el nombre de la persona, qué cargo tiene, etcétera, ¿no? Entonces, sí debe de estar bien claro quién es el que está asumiendo esta responsabilidad, ¿no? En el documento que presente. Y una vez que tengan ya la nota de modificación presupuestaria, bueno, tal como lo dice la norma, también debe presentar la resolución de alcaldía que aprueba esta modificación, ya sea del PIDA o del PIM, ¿no? Bueno, esta resolución de alcaldía puede ser presentada en copiada, feateada o en original, ¿no? Dependiendo si es en original, sabemos que todo es a través del aplicativo, ¿no? Pero puede ser feateado o en original. Y debe estar claramente también establecido el nombre de la propuesta, el código de la inversión y el monto de la contrapartida para el primer año, ¿no? Tal como indica la nota de modificación presupuestaria. Y la resolución, bueno, ya sabemos que debe estar firmada por el alcalde y si tuviera más de una página, también debe ser visada en cada página, ¿no? Entonces, estos tres documentos deben ser presentados adicionalmente para el caso de las entidades que tengan un monto de contrapartida, ¿no? Que acreditar ante el FID. Bueno, después de la revisión de los documentos que acabamos de ver, también la revisión se realiza a través del aplicativo, ¿no? Entonces, hay un periodo de revisión por parte del equipo de la Secretaría Técnica y automáticamente, ni bien está observado algún documento, se les va a notificar y les va a llegar la notificación a su correo, ¿no? El correo que tienen registrado ustedes al momento que indicaron los datos en la etapa de registro propuestos. Y la subsanación, ¿no? Es decir, que si les observaron, también van a tener un plazo para poder subsanar, ¿no? Del 25 de marzo al 1 de abril. Entonces, tienen que fijarse bien en los plazos porque se van a respetar todas las etapas dentro de los plazos establecidos, ¿no? Una vez que vence el plazo, la entidad ya no va a poder hacer uso del aplicativo, ¿no? Entonces, las propuestas de entidades que no lograron presentar o que no lograron subsanar sus observaciones van a quedar automáticamente excluidas de la lista de seleccionados, ¿no? Porque así lo dicen de forma expresa las bases, ¿no? Entonces, justamente para evitar esto, como lo decía Benjamín, la idea es que puedan tal vez enviar, ¿no? Vamos a brindar asistencia técnica permanente durante estos días, ¿no? Y pueden enviar a través del correo fit.fidt.mes.gov.pe sus consultas, ¿no? Respecto a la documentación que deben presentar. Pero para ello sí les solicitamos que indiquen claramente el nombre de la persona, el nombre de la municipalidad, ¿no? El cargo que tienen dentro de la municipalidad y los datos de contacto, ¿no? Porque a veces hay consultas que no se entienden y queremos comunicarnos con la persona y no hay un dato de contacto. Entonces, por favor, nosotros tenemos toda la disposición a ayudarles y hacer lo más eficiente posible este proceso. Pero, por favor, ustedes como entidades también colaboren brindando toda la información requerida para poder llegar a los plazos e inclusive tratar de adelantarlos, ¿no? Bien, una vez que ya la entidad cuente con la aprobación de los documentos que ya vimos, ¿no? Y ya acá en la Secretaría Técnica se indica que está ok todo, va a poder descargar su convenio a través del aplicativo informático también, ¿no? Entonces, pueden ir revisando los modelos de convenio que también son parte de las bases, están en el anexo 9A, 9B y 9C dependiendo del tipo de propuesta que tengan. Una vez que se ha generado el convenio, ¿no? A través del aplicativo, lo que tienen que hacer es imprimir los dos ejemplares del convenio, ¿no? Verificar siempre que estén completos, que no vaya a ser que les falte alguna palabra, siempre recomendamos revisar la información que se descarga del aplicativo, ¿no? Debería estar todo completo. En caso que no haya o haya algo que esté incorrecto o no se haya desperdado bien, de inmediato comunicar a través del correo fit.gov.pl la incidencia que han encontrado para poder darle solución, ¿no? En caso que esté bien, proceden con el visado en cada una de las páginas y debe ser suscrito por el alcalde, ¿no? En el alcalde debe estar firmado, de preferencia si tiene su sello también que ponga su sello el alcalde, ¿no? Y ya debidamente firmado y visado, debe remitir estos oficios, mediante un oficio, los dos ejemplares del convenio, ya sea a través del conectamiento más cercano o directamente pueden dejarlo a mesa de partes aquí del mes, ¿no? Entonces, en este caso, este concurso dice que el plazo máximo para remitir los dos ejemplares son 10 días calendario a partir del día siguiente que se aprueba la documentación presentada para la firma del convenio. Entonces, hay que tener muy claros los plazos para evitar caer en no presentar el convenio. Y, bueno, eso sería todo principalmente respecto a la presentación de documentación obligatoria para la firma de convenios. Por favor, tener en cuenta los plazos y las consultas. Siempre recalco que, por favor, las realicen a través del correo fit.mef.gov.pe para poder atenderlas de forma oportuna. Gracias. Agradecemos a los expositores. Continuamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta es el acta de consejo municipal, al consejo regional en el cual se establece el acuerdo adoptado para la autorización de la suscripción del convenio en el marco del concurso FIC 2023-2. ¿Debe ser suscrita por todos los regidores participantes de la sesión o debe ser sellada y firmada por cada regidor y el alcalde o basta que sea firmada y visada? Gracias. Gracias por la pregunta, Francis. Sí, el acta de consejo municipal que decíamos debe ser suscrita, claro, por todos los regidores que han participado en la sesión de consejo y el alcalde también, debe firmarla el alcalde y todos sus regidores. Y asimismo debe estar visada, en caso que sea más de una página, debe contar con el visto en las demás páginas, en caso que tenga varias. O sea, por lo menos, sí la puede sellar y firmar en todas las hojas, no hay problema. Pero, si no, por lo menos debería estar firmada con firme y sello para identificar específicamente el nombre de los regidores, ¿no?, de todos los regidores participantes en la última hoja y el visto bueno también en cada una de las demás páginas, ¿no?, para identificar, ¿no?, quiénes son los participantes, tal como se indica en el acta. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. El acto del Consejo Municipal, Consejo Regional, en el cual se establece el acuerdo adoptado para la autorización de la suscripción del convenio en el marco de concurso FII 2023-2, ¿debe contener el nombre de la propuesta ganadora y su código único de inversión? Sí, exacto. Exactamente. Tal como se explicó en la capacitación, debe de indicar claramente el nombre de la propuesta que ha sido seleccionada, inclusive el código de la solicitud, ¿no?, que la tienen, y el código único de la inversión, ¿no?, para poder identificarlo claramente. Eso debe estar indicado en el acuerdo. El nombre de la propuesta, el código de la solicitud y el código de la inversión, ¿no?, esos tres elementos clave. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿El cronograma inicial de ejecución física y financiera formato 3A y formato 3B, según corresponde firmado por el responsable de la unidad formuladora o responsable de la unidad ejecutora de inversiones? Sí, el cronograma, claro, como dijimos, el formato 3C y 3B, dado que son inversiones, se recomienda que sea firmado por el responsable de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Él es la persona que va a ser responsable justamente de la ejecución del proyecto, de la inversión, y asumimos que esa es la persona que debería formular ese cronograma, ¿no? Entonces, atentos con eso, ¿no? La persona que formula este cronograma inicial de ejecución física y financiera debe estar al tanto, no es llenar por llenar, porque ese cronograma es el que va a servir justamente para hacer el seguimiento posteriormente de toda la ejecución de la inversión, ¿no? Por parte del FID. Así que, sí, se les pide bastante seriedad y que tenga consistencia este cronograma y que, ¿quién más que la persona que se va a encargar, pues, de la ejecución de la inversión, ¿no? Por eso, se les pide que sea responsable de la UEI. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. La programación de ejecución física y financiera en el cronograma inicial de ejecución física y financiera de formato 3A y formato B, ¿debe efectuarse considerando los periodos señalados en el cronograma de desembolso? Ya, gracias por la pregunta. Sí, es importante esta pregunta porque, claro, si bien es cierto, las bases establecen, ¿no?, que el cronograma inicial de ejecución física y financiera debe ser consistente con la información registrada en el cronograma del desembolso que la entidad señaló al momento de registrarse, ¿no?, en el aplicativo. Si bien es cierto, debe tener consistencia, pero a su vez también debe verificar que la ejecución sea lo más real posible, ¿no?, considerando, pues, que ya tenemos el cronograma del concurso y sabemos más o menos que la firma de los convenios es hasta abril y la transferencia probablemente sea en el mes de mayo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a ello, cada entidad sabe cómo va a desarrollar, pues, su proyecto, ¿no?, cómo va a iniciar la ejecución, si es el orden de expediente técnico, ejecución, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, la mayoría ha solicitado un gran porcentaje del monto para el primer año, ¿no?, pero tienen que ver también que sea realista con lo que se va a ejecutar en lo que queda del año y si es que hubiera durante el siguiente también, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien, ¿no?, lo que se está planteando. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. La programación de ejecución física y financiera del cronograma inicial de ejecución física y financiera formato 3A y formato 3B debe respetarse hasta el final del convenio, ¿es inalterable? No es inalterable, ¿no? Es justamente, como decía, es una aproximación inicial, por eso dice el cronograma inicial. Una vez que se firme el convenio de haber alguna variación que puede darse, ¿no?, que es común que se realice, sin embargo, esta debe de ser comunicada al fin, ¿no?, y a través ya del aplicativo de seguimiento deben justamente presentar, ¿no?, esta nueva reprogramación de la ejecución, ¿no? O sea, se pide que lo traten de hacer lo más cercano posible, pero sí puede haber alguna variación y deben reportarla y presentarla al fin ya en el aplicativo de seguimiento, ¿no?, para el cual también va a haber realmente próximas capacitaciones, ¿no?, pero sí, sí tienen que hacerlo lo más realista posible, ¿no?, en el camino. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. La suscripción por parte del jefe de la oficina de presupuesto del cronograma de desembolso y en los casos que se requiera de la nota de modificación presupuestaria en formato 2, ¿debe ser firmada en consello? Ah, ya, sí. Justo esta pregunta iba relacionada con lo que les decía en los documentos que, por ejemplo, se acredita, ¿no?, el tema del presupuesto, ¿no?, que la entidad se hace responsable de que va a asumir el monto de la contrapartida. Es importante, ¿no?, que en la firma de la persona, si bien es cierto el formato, por ejemplo, el formato 2 tiene una posfirma, ¿no?, que dice jefe de la oficina de presupuesto o de la persona que hace sus veces, pero dado que no tenemos a ese nivel de detalle el nombre de la persona ni su cargo, entonces se recomienda que sí, a la hora, la persona que firme debe de decir claramente el nombre, el cargo de la entidad, ¿no?, o cuál es su relación en la entidad, ¿no?, porque nosotros, si no, la persona que revisa los documentos no sabe, pues no puede firmar cualquiera, o en todo caso, adjuntar, si no tiene sello, adjuntar algún documento que acredite que esa es la persona que se le dio las facultades para que pueda firmar como responsable del presupuesto, ¿no? Entonces, sí, se recomienda que sea con firma y sello. Gracias. Gracias. Siguiente y última pregunta. ¿El monto de la contrapartida señalado en la nota de modificación presupuestaria puede variar respecto al señalado al momento de registrar la propuesta, considerando que el monto es redondeado por el sistema? Ya, el monto, claro, el monto de la contrapartida, el aplicativo lo saca por decimales, ¿no?, así como el monto total, porque jala del banco de inversiones, que sale con decimales. Sin embargo, entendemos, claro, que en el sistema ya, en el CIAS, ¿no?, en los aplicativos de presupuesto, los montos son redondeados, ¿no?, en la nota de modificación. Entonces, en estos casos, claro, lo que debería hacerse es, si hay un redondeo, que sea siempre para el entero superior inmediato, ¿no?, y no para abajo, para evitar cualquier tema de inconveniente, porque si un presupuesto siempre debe estar cubierto por todo, ¿no? Entonces, solamente en este caso puede modificarse, pero modificar el monto, o sea, de poner, no sé, mil a mil quinientos, no, ¿no? Entonces, ojo con eso, no pueden alterar el documento, por eso les decía que los documentos como el formato de la disponibilidad presupuestaria no deben ser alterados, ¿no?, deben ser tal cual los genere el aplicativo, ¿no? Simplemente por el tema del redondeo, si puede ser, pero considerar que sea un redondeo para arriba, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a nuestros expositores. Agradecemos a los participantes por su existencia y damos por la voluntad de la capacitación. Buenas tardes. Muchas gracias.